Es un cabello que le falta a Olma Vamos a hacer magia en este cabello Magia Espero que no les guste Vamos a ver Vamos a hacer un pequeño improvisación aquí Y espero Vean los resultados Vamos a hacer los pasos Vamos a hacer un poco chica 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.